¿Cómo va a ser un papalate? Mira, Flor, aquí es. Espérate, ya lo tengo aquí. A Chiduña prendió una luz, ¿viste? No, fue el sol. Mira, está prendiendo un foco. Mira, 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 mira. Oye, ¿no es el reloj y el sol? ¿Qué es eso? Sí, Rion. Ábrele, por favor. No, no, no. Sí, J Neder, no. ¡Suscríbete al canal!